Recordando un bello recuerdo a Julia la partera. ...dentro de mí como una alhaja y puesto que tengo aquí el mayor tesoro del mundo, que es mi madre, aunque está en el cementerio, pero fue madre mía y madre de todos los suleanos. Tanto es así que, reconocida por el pueblo, le han dedicado una calle que es el orgullo de mi hermana y el orgullo mío. Y hoy mismo, este año, en el 7, he compuesto un poema a la Santa Cruz y al pueblo de Ulea y me siento satisfecho de haberlo hecho. Todos me felicitan porque mis poemas son maravillosos y muy sencillos y digo la verdad del pueblo, de lo que sentimos por la Santa Cruz y sentimos por San Bartolomé y por todos los suleanos. Tú naciste aquí en la iglesia de San Bartolomé de Ulea, conoces bien esta iglesia y sabemos que eres hijo de la partera. Esta mujer que trajo a tantos y tantos hijos de Ulea les hizo nacer. Cuéntanos algo de tu madre. Mi madre fue una mujer maravillosa. Cuando se murió, pues resulta que nadie había conocido tanta gente en un entierro como en el de ella. Y el cura que había aquí, pues lo reconoció de que la iglesia se llenó porque fue una mujer maravillosa. Yo tengo muchos poemas de ellos hechos. A los pocos días de morirse bajé a la huerta y tengo un poema hecho que se titula los geranios de mi madre y decía así, dejadme, si estoy llorando, lo estoy haciendo en silencio. Quiero regar con mi llanto los geranios en el huerto. Un día los sembró mi madre. Los quejes que a ella le dieron eran de muchos colores, eran de ellos a sus sueños. Y aún sigue más, pero ya no me acuerdo lo que sigue, pero que yo se lo enseñé a un sacerdote allí en Madrid y me dijo, este es un poema maravilloso. Es un poema que merece la pena de leerlo y de oírlo. Y mi madre, pues yo no sé, porque desde el cielo no estará viendo en estos días y sé, sé que ella pone su mano. Antonio, sabemos que eres un hijo especial y amante de tu madre, la partera. ¿Qué te parece a ti el baño de la Santísima Cruz el 3 de mayo en Ulea? Añorará a Ulea, ¿no? Hombre, por supuesto que la añoro y recuerdo el baño con todo mi corazón y siento no poder estar, si algún año no he podido, porque esa emoción del baño, eso es para vivirlo y es para ser uleano y para estar aquí. ¿Qué te parece a ti el baño de la Santísima Cruz? Gracias. 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 Gracias.